Buenas tardes, su nombre por favor, Walfango Aguilar Flores, ejidatario de Anenecuilco. Somos de Nuestra Voz Radio, venimos a hacerles una pequeña entrevista sobre el plantón que se está llevando a cabo aquí en esta zona de Cuauhtla. ¿Nos pueden narrar un poquito por qué del plantón? Bueno, ya le cambiamos nombre, se llama Campamento Zapatista, Puente Apatlaco, Cuauhtla. Y como usted al girar la vista se va a dar cuenta que ahí hay unas tuberías, allá está una obra que está parada. Y es porque desde hace tres años se inició la construcción de la termoléctrica de Huesca. Y desde hace tres años traemos esa lucha de que al darnos cuenta de que iban a tomar el agua del río Cuauhtla, iniciamos en el 2013 Amparos de Anenecuilco, precisamente para que esa agua que viene ahí del río, que es una concesión que se tiene a una asociación de usuarios del río Cuauhtla, general Eufemio Zapato Salazar, comprende 32 ejidos y 12 pequeñas propiedades, con una dotación de 240 millones de metros cúbicos, traducido en buen lenguaje son 240 mil millones de litros de agua al año, que con agua, en sus reformas que tuvo hace años, concedió para que los campesinos pudiesen usar y administrar su propia agua como una concesión federal a grupos secretarios organizados. En este caso es una asociación civil de usuarios del río Cuauhtla, Azurco, sus siglas Azurco, y al darnos cuenta de que venía una construcción del acueducto, entonces empezamos a investigar, y resulta que si bien la termoeléctrica está a más de 20 kilómetros de aquí, en el municipio de Yecapizla, ya en colintancia con el ejido de Cuauhtla sobre la carretera que va a Mayuca, pero el agua la iban a tomar de aquí, así directamente. Entonces iniciamos los amparos, 2013, y después se suman otros tres ejidos más, pero mediante un proceso conocido de corrupción de compra de dirigentes y de presidentes municipales, siguieron avanzando, tuvimos hace dos años un plantón allá arriba, aquí en el pueblo de Apatlaco, se paró la obra, los amparos funcionaron, pero de nueva cuenta, el gobierno federal insistió en que la única alternativa era ahora llevarse el agua de la tratadora de aguas, que está hacia el fondo, tratadoras de aguas de la ciudad de Cuauhtla. Entonces, en el mes de julio de este año, 2016, rompen el plantón de allá arriba, e inician las obras que se llama Acueducto, y ya con el permiso del presidente principal de Ayala, Antonio Domínguez, se inicia de nuevo la obra, se toma la presidencia por parte de la mayoría de legislatarios, y él niega, entonces nosotros inquietos empezamos a ver con nuestros amparos que estaba pasando, y entonces, porque el amparo comprendía no solo el agua, sino todo lo que implicara la toma de agua de cualquier lugar, entonces, eso fue en julio, y en agosto vemos que la obra sigue avanzando, entonces, cuando ya vemos que están cerca aquí del río, venimos con nuestro abogado y el comisariado de Anene Cuilco, por orden de un juez se permite firmar, y vemos que ya también de la tratadora estaban sacando una tubería aquí a la orilla de la carretera, aquí en este puente. Entonces, el 28 de agosto tomamos cerca de 500 campesinos de 3 ejidos, y tomamos aquí el punto que va a ser de unión para llevarse el agua de la tratadora, y entonces, del 28 de agosto es que estamos aquí plantados en un proceso ya ahora de negociación, para impedir que se lleven el agua. Nuestra posición es de una gota de agua a la termoeléctrica. Una pregunta, usted mencionó que el presidente municipal había dicho que no había autorizado. Sí, en julio. En julio dijo que no autorizó. Que no había autorizado. ¿Y por qué motivo el presidente municipal no ha señalado o no ha puesto lo que es una policía o quién invadió esto? Es una responsabilidad que debería tener el presidente municipal. Al negar que no dio autorización, tendría que utilizar fuerza pública para poderlo retirar y empezarles a encauzar los daños que les han ocasionado a los ejidos. De acuerdo a lo que él dice que nunca participó, él tendría que ser el mayor interesado en que esto se aclarará y la destrucción que están haciendo. Pues el 28 de agosto que tomamos aquí este punto de conexión del acueducto con la tratadora, el 29 de agosto se inician pláticas con CFE aquí local y con agua, y entonces ese día exhiben documentos que este hombre, el presidente municipal de Ayala, había firmado la continuidad del acueducto. ¿Y ustedes no han emprendido ninguna acción legal en contra del presidente municipal? Mire, en México ocurre lo siguiente. Si usted va y transgrede una propiedad privada federal CFE, los van a meter a la cárcel. Ahora, ellos sí están transgrediendo la propiedad de un pueblo, están haciendo un daño. El presidente municipal no actúa, que es el encargado de otorgarle la justicia a ustedes. Entonces, ¿ustedes no han encauzado una acción hacia el presidente municipal por el desacato que hay al plantón y a la motivación que ustedes hacen? Lo que pasa es que fue una acción conjunta de comprar voluntades de la gente que vivía en esa calle, que en un principio nos apoyó en el plantón, entonces les dieron dinero a dirigentes de ahí que se levantaron en contra de sobra, los compraron, nos dicen que hasta 3 millones y plazas de trabajo, y entonces toda la gente de esa calle, que se llama Niño Artillero, les firmó. ¿Y no reclaman el daño ellos entonces? Exacto. Ese es un artilugio o artificio legal o legaloide para precisamente ellos que son los primeros dañados, pues son los que ya tienen las firmas recabadas. Entonces, este ha sido una, como yo decía que una mina que va abriendo, es todo un espacio de corrupción, de telarañas, de compras, de dirigentes, de traiciones de nuestra propia gente. En el caso concreto, tenemos ejidos que debían de habernos apoyado o no nos apoyan. Somos los 10 ejidos del centro, que sustentamos el 75% del caudal del río Cuauca, somos los ejidos más fuertes de Ayala en cuestión agropecuaria, el municipio de Ayala tiene una producción aproximada de 600 millones de pura producción agropecuaria. Más todo lo que son las actividades secundarias y terciarias, ganamos cerca de mil millones de nuestra producción de pesos. Y sin embargo, eso le ha importado poco, porque eso es un negocio de Graco cuando era senador de la República con Calderón. No hay que olvidar los amorios de Calderón con los españoles. Entonces, hacen ahí convenios con unas empresas españolas, que son los que aportaron el capital. Y entonces, Graco, desde que entra, empieza con su Plan Integral Morelos 2012, que en 2013 a Nenecuico se ampara, le dicen no, por Asamblea General y con amparos federales. Pero han así, han venido repartiendo dinero, han repartiendo ilusiones también, incluso algunos ejidos. Y por eso, a nosotros no nos quedaba más que lo que hemos dicho. O nos levantamos en armas, que es lo que heredamos a nuestros abuelos, los abuelos zapatistas que, en el caso de Nenecuico, pues todos. Bueno, toda la región, es el núcleo zapatista, toda la región acá. O paramos esto sin arriesgar la vida. Entonces, se decidió qué iba a hacer con los ejidos que estuvieran más afectados. Y los demás, simplemente, mirarlos como hermanos que no apoyan. Porque no dejamos de tener relaciones con ellos fraternales, de amistad, incluso hasta de familias. Porque tanto viven familias en Coautla, como viven en Ayala y viven en otros municipios. La de Zapatla, la de Canango, son familias comunes. Mire, a través de lo que son las obras, ya sean federales, municipales o estatales, lo que mayor impera es el beneficio común. Aquí queda probado que no hay beneficio común. Y queda probado una cosa, que aún habiendo una autoridad municipal, está siendo rebasada. Están ustedes defendiendo con mucho honor y mucha dignidad algo que tendría que defender el presidente municipal. En principio de cuentas, hay descontento en la población, y él tendría que montar lo que es seguridad pública para detener esta obra. La manera de darles garantías a ustedes, él no puede estar en un lugar cobrando o sentando autoridad, y no presentando ninguna autoridad para favor de ustedes, que son los habitantes, los pobladores y los que tienen el derecho al agua. Ellos vienen por un negocio, un negocio que no contempla ningún campesino, un negocio que está rebasando autoridades que están obligadas para defender de dónde viene el sueldo de cada uno de ellos. Ustedes están hablando de su producción, están hablando de la riqueza que generan al municipio y al estado, concretamente. Son 6 mil usuarios, 6 mil 340 usuarios, son 6 mil 340 familias. Pero déjenme agregarle un dato. Aquel que anda de candidato con espectaculares en toda la república, el más corrupto de los corruptos, Graco, que se dice luchador del 68, que es una porquería política, es una carroña política, pues él se ha encargado incluso de comprar aquí el congreso local, lo tiene ya en su mayoría, lo tiene comprado con dinero, que le aprobaron, lleva ya cerca de 5 mil millones aprobados en préstamos y todo lo ha estado repartiendo y para él promoverse como candidato a la presidencia. Pero ya, la UAEN, con el movimiento que hizo de las fuzas clandestinas, le echó abajo la candidatura. Pero ahora él quiere la impunidad, un fuero, pues anda buscando algún puesto. Pero él preparó todo esto por lo mañoso que es, el colmillo de mamú retorcido que trae. El presidente de Cuautla, Tadeo Nava, un PRD está consumado, pues le dio todo el mundo para comprar el voto aquí. Pero en el caso de Ayala, no ganó el que está aquí, ganó otro candidato que sí había hecho compromisos en el plantón que tenemos allá arriba. Gana este del PRI, porque hubo alianza, precisamente ya mirando que iban a entregar estas obras. Entonces, ese es el otro factor. El gran centro corruptor que se llama Graco Ramírez Garrido Abreu, y que se conozca bien, es la peor miseria humana, política que pueda haber, que desgraciadamente nos lo trajeron de Tabasco acá. Sí, por mucha desgracia. Y que Peña Nieto lo tenía ya preparado para poder golpear a López Obrador con un símbolo de izquierda para poder, pero ya ahorita ya, entonces anda desesperado el hombre, y gastándose el dinero de nosotros los morelenos. Vendiendo lo que es el Estado, que es lo que estamos probando en muchos lugares, en donde él ya vende el Estado, lleva una ganancia, y hoy no hablamos de Borges, hoy no hablamos de los Cuartes, hoy no hablamos de los Padres, hoy hablamos de Graco, y está en un lugar en donde puede actuar la justicia, y hoy queda probado para la parte que nos puede visualizar, que la autoridad tiene que venir a tomar cartas en el asunto, y no lo hace. El pueblo es el que está haciendo la defensa de la comunidad en sí, el pueblo es el que está viviendo un campamento, está viviendo lo que es la intemperie, y la lucha por su propiedad de vida. ¿En dónde está una autoridad que cobra todos los días? La pregunta aquí es, ¿ustedes saben que no ha cobrado quincenalmente el presidente municipal? Porque es donde nosotros sabemos, cobran puntualmente, tienen su horario digno. A sus empleados les paga nada más, una quincena bien, la otra quincena la mitad nada más. Y se tienen que aguantar. Y eso es lo que no debemos de permitir, porque hoy se fue Duarte, y salen todos los problemas, pero sabemos que están en ejercicio. Pues el caso de Veracruz, que han tenido que tomar todos los presiones municipales. Y esto es lo más alarmante. Hacienda estatal. Es lo más alarmante, el despojo de lo que es la vida de un campesino, de un equitativo. Pero déjeme decirle que este no es un campamento de sufrimiento, sino al contrario, es de volver a despertar en esa herencia genética que traemos la gente del campo. Los que decíamos en una asamblea en Anenecuilco reciente que hace 100 años nuestros abuelos estaban abatiendo ya las haciendas españolas. Y hoy nos toca a nosotros. Y lo hacemos con mucha dignidad y con mucha fuerza. Aquí estamos, todos los ejidatarios del municipio de Anenecuilco, municipio de Ayala, de Tenestepango, de Moyotepe, de Agueguello, del Salitre, de San Vicente de Juárez de Las Piedras, de Tecomalco, de la colonia agrícola Leopoldo Heredia. Pues qué bueno que usted menciona a tanta gente, porque lo importante es que conozcan a través de un medio como este, un medio alternativo que va a salir a nivel nacional e internacional, cómo el día de hoy un ciudadano a través del artículo 39 ejerce realmente lo que es la soberanía nacional, la soberanía de su vida, de su parte donde está viviendo, ese pedacito de tierra que recibieron de sus abuelos, de sus bisabuelos, hoy es más digno la lucha en un campesino, en un ejidatario, que en la misma gente que ostenta la autoridad. Acaba de mencionar a Graco, acaba de mencionar a los diputados senadores federales, que no vemos hoy ninguno aquí. Hoy ellos no existen en México, hoy para ellos existe la comunidad, las ventas de la patria, lo que es el usufructo a través de una presa, ¿a quién le va a dar dinero? ¿A quién le va a dar mejor vida? A un campesino no, a un senador, a un diputado y a un presidente. Eso es lo que luchamos a través de este medio de información, este medio de comunicación, que tenga la voz de un campesino, que tenga la voz de un ciudadano, en el que no permite esto, y que esto va a trascender internacionalmente por el hecho más grande. A cien años de una revolución que pidió tierra y libertad, hoy se la pretenden quitar las mismas autoridades. Pues muchas gracias. Nada más déjame agregar algo, que ayer tuvimos la reunión, después de esta lucha con gente que vino del subdirector de CFE, de proyectos y obras, César Yañez me parece, no recuerdo, he oído bien, César se llama, de aquí el director de Conagua, se llama Pedro Alburnos, y esta reunión se logró por una gestión del senador, Isidro Pedraza por Hidalgo, no es el morelense, que es el presidente de la Comisión de Alimentación y Sustentabilidad, que es el que nos ha abierto las puertas, así, cien por ciento, en esta lucha, estuvo aquí con nosotros, y precisamente se ha enfrentado a una situación de conocer bien el proyecto, cómo está, todo el tejido de, que ellos llaman obras, que ha sido toda una telaraña de corrupciones, de compras, de voluntades, y seguimos en esa lucha, entonces sí va a haber una próxima reunión, yo creo que a principios de diciembre, pero con el único senador, porque sí hay que darle el mérito, a Isidro Pedraza, senador por Hidalgo, vuelvo a repetir, comisión de la, presidente de la Comisión de Alimentación y Sustentabilidad, él entiende de todo esto, de que sí, por lo menos tenemos una ventana abierta, de uno de los tres poderes nacionales, que es en el Senado. Sí.